Pues muy contenta, yo creo que al final también tenía ganas ya de poder estar aquí, de poder empezar a estar un poco en contacto con el club, porque un poco por la situación no había tenido la suerte todavía de venir aquí y pues muy contenta por estas primeras horas. Conocía poquito San Sebastián, pero lo poco conocía, pues me gustaba mucho, me parece que es una ciudad muy bonita y espero poder disfrutarla mucho. A ver, yo vengo muy ilusionada, con muchas ganas de intentar hacer cosas grandes aquí, yo creo que al final un poco desde que ganaron la copa y tal, pues un poco la idea es intentar seguir consiguiendo cosas y bueno, eso es un poco el objetivo y esperemos que vengan cosas grandes. Bueno, espero que mucho, yo creo que al final pues también un poco la experiencia de haber competido al más alto nivel y yo creo que intentar eso, que en un grupo tan joven pues poder intentar aportar ese granito de arena con la experiencia.